¡Mamá, devuélvemelo! ¡Es mi tree strike! ¡Jo, mamá! ¡Anda, devuélvemelo! ¡Mamá, devuélvemelo! ¡Es mi tree strike! ¡Jo, ve, mami! ¡Mamá, te digo que me lo devuelvas! ¡Es mi tree strike! ¡Devuélvemelo de una vez! ¿Me vas a devolver mi tree strike? ¿Es que Jennifer y yo queremos montar? Pues voy a dejar que monte ella sola. Total, sé que esta tarde va a haber un cabeza de sirena en el parque. Y entonces gritará... ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! Pues nada, lo que yo os decía. Ahora tengo que ir hasta el coche, coger los nerfs y luego ir a ver a mi madre. ¡Date prisa, hijo! ¡Vale! Jennifer, Jigor todavía no ha llegado. ¡Tenemos que dar la vuelta rápidamente! ¡Mamá, rápido! ¡Coge el nerf! ¡Gracias! ¡Súbete, vamos, rápido! ¡Corramos! ¡Jenny, siéntate! ¡Mira, ahora son todavía más! ¡¿Qué hemos hecho?! ¿Qué ha pasado con nuestros nerfs? ¿Cómo es que ahora son más? A nuestros nerfs les pasa algo, porque disparamos y entonces se multiplican. ¡Jigor, alguien nos ha metido un cartucho doble! ¡Era por eso! ¡Mamá, te dije que no fueras tú sola, porque no es nada seguro! ¡Sí, ya lo sé! ¡Te prometo que no volveré a ir allí yo sola, pero ahora tienes que ayudarme! ¡Vale, está bien, te ayudaré! ¡Ahora le daremos su merecido! ¡Al ataque! ¡Jigor, ahora todo va fenomenal con las balas, mira! ¡Sí! Chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like y suscribíos a nuestro canal para que vuestro botón siempre esté gris. ¡Hola a todos, chicos! Seguro que no os imagináis a quién tenemos hoy con nosotros. ¡El vídeo de hoy va a ser totalmente diferente! Por eso no olvidéis suscribiros a nuestro canal y ya le estáis dando a un like. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Chicos, quiero que escribáis el nombre vosotros mismos. A ver si conocéis a las blogueras. ¿Lo habéis escrito? ¡Claro que sí! ¡Ya es Luca Sunshine! ¡Jigor, me apetece jugar con tu perrita! ¡Venga, vamos, ven! ¡Cógelo! ¡Oh! ¡Jenny! Jenny, mira esto. Te voy a lanzar un hueso. ¡Ve por él! Se lo has lanzado tan lejos que aún no ha llegado. Pues puedo lanzárselo mucho más lejos. ¡Jigor, a mí esto no me gusta nada! Ya han pasado cinco minutos, le habría dado tiempo a llegar a la luna. Es verdad que ha pasado mucho tiempo. ¡Mamá! ¡Jennifer ha desaparecido! ¿Qué? ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¡No la veo! ¡Jennifer! ¡Jenny! ¡Mirad ahí! ¡Está su hueso! ¡Callad! ¡Jennifer está lloriqueando! ¿Lo oís? ¡Sí, la oigo! ¡Jennifer está llorando! ¡Escuchad! Es verdad, se la oye desde donde se haya escondido. ¡Vamos! ¿Veis eso? Allí hay bastante gente. ¡Eh! ¡Devolvednos a Jennifer ya! ¡Eso! ¿Y por qué caminan como zombies? Es que parecen zombies. ¡Chicos! ¡Son zombies de verdad! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Venga, vámonos! ¡Daos mucha prisa! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y Jennifer qué? ¡Tenemos que ir a salvarla! ¡No te preocupes! ¡Que algo se nos ocurrirá! ¡Quedaos aquí que voy a por los nerfs! ¡No te preocupes! 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 por los nerfs. ¿Sabéis cómo usarlos? ¡Sí! ¡Claro que sabemos! ¡Vamos a cobijarnos allí! ¡Chicos, escuchad! He oído que a los zombies no les gusta el color rojo, así que comprobad si vuestro botón de suscripción está en rojo. Si no está en rojo, haced clic rápidamente para que se ponga gris. Si todos hacemos clic en el botón rojo, los zombies no se multiplicarán. ¡Chicos, ha funcionado! ¡Seguid haciendo clic en el botón si todavía no se os ha puesto gris! ¡Mamá, me he quedado sin munición! ¿Tienes más balas? ¡No, a mí también se me están acabando! ¡Gigor, coge el mío! ¡Lo cojo, lo cojo! ¿Qué? ¡He hecho lo que he podido! ¡Los nerfs no funcionan y los zombies no hacen más que multiplicarse! ¡Hullamos! ¡Voy! ¿Por qué corremos tanto si ellos apenas mueven las piernas? ¡Vamos, Irina, date prisa! ¡Irina, corre, vamos! ¡Ya lo habéis visto! Apenas mueven las piernas. Los nerfs no los detienen, necesitamos algo más potente. Escuchad, la casa del cabeza de sirena no queda lejos y allí tiene un arma mucho más grande. ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Venid y os lo enseño! ¡Vamos! ¡Venga, daos prisa! ¡Es ahí! ¡Uf, casi no llegamos! Esta es la casa del cabeza de sirena, lo he visto por aquí muchas veces. Tenemos que averiguar cómo atraerlo y hacer que nos persiga. A lo mejor podemos hacerle salir por las buenas. ¿Cómo que por las buenas? ¡Es un cabeza de sirena! ¿Por qué vamos a hostigarlo si podemos intentar hacerlo amablemente? Yo opino igual, hay que intentarlo por las buenas porque no quiero imaginar hostigar a ese gigantón. ¡Cabeza de sirena, ayúdanos! Los zombies se llevaron a nuestra perrita y nuestros nerfs están inservibles. ¡Ayúdanos! ¡No! No hay más remedio que hostigarlo para que salga. Chicos, por favor, dejadnos un like. ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Os necesitamos de verdad! ¡No olvidéis suscribiros a nuestro canal! ¡Vámonos! ¡Jope, es enorme! ¡Tú persíguenos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mi pequeña Jennifer, ya voy, ya voy! ¡Jope, es enorme! ¡Ch机, es enorme! ¡Puede Fernando! ¡Hurraera! ¡Menos mal que todo ha acabado bien! ¡Qué fastidio! ¡Cómo me duele la pierna! ¡Ah! ¿Por qué me miráis así? ¿Acaso estáis dando a entender que también me convertiré en un zombi? ¡Jennifer! ¿A dónde te habías metido? ¡Vámonos rápido para casa! ¿Por qué te has escapado de casa? ¿Qué te pasa? ¡Te hemos estado buscando por todas partes, Jennifer! ¡Oh! ¡Si es la muñeca! ¡Jennifer nos ha llevado hasta ella! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Es la muñeca! ¡Y junto a ella están todos sus zombis! ¡Y están jugando al juego del calamar! ¡Fíjate cómo los manipula a todos! ¡Escucha, Jigor! ¡Creo que este juego no es nada recomendable! ¡Oh! ¡Nos ha oído! ¡Date prisa y corre! ¡Mamá, da marcha atrás rápido, que nos están rodeando! ¡Mamá, date prisa, que los tenemos casi encima persiguiéndonos! ¡Mamá, ¿por qué te paras? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡El coche se nos ha parado! ¡No sé qué es lo que pasa! ¡Tenemos que salir rápidamente del coche! ¡Jenny, ven conmigo! ¡Date prisa, corre! ¡Es una muñeca con todos sus zombies! ¿Qué hacemos ahora? ¡Mamá, el coche no arrancaba, pero no tengo ni idea de por qué se ha quedado muerto! ¡Jennifer nos trajo hasta ella! ¡Mamá, mira, fíjate! ¡Están rodeando nuestro coche! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¡De momento nos quedaremos aquí agachados a ver qué es lo que hacen! ¡Seguro que empiezan a buscarnos! ¡Escóndete! ¡Mira, fíjate! ¡Están todos rodeando nuestro coche! ¡Mamá, me lo estoy imaginando! ¡Nos han visto! ¡Ah, ¿qué hacemos, Jigor? ¡Estáte tranquilo, hijo! ¡Mira, nos han pasado de largo! ¡No me puedo creer que no nos hayan visto! ¡Eso espero! ¡Venga, salgamos de aquí sin hacer ningún ruido, que voy a intentar arrancar el coche! ¡Venga! ¡Ay, Jigor! ¡Han tenido que oírnos! ¡Vayámonos de aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡El coche ha arrancado! ¡Hurra! ¡Date prisa que nos vamos ya! ¡Corre! ¡Mamá, vamos! ¡Acelera, que los tenemos detrás persiguiéndonos! ¿Crees que no lo conseguiremos? ¡Hago todo lo que puedo! ¡Es que hay mucho tráfico! ¡Mamá, nos queda ya muy poco! ¡Casi hemos conseguido escapar de ellos! ¡Mira! ¡Ahí hay un camino rural! ¡Escondámonos allí! ¡Eso vamos! ¡Ocultemos el coche entre los arbustos! ¡Rápido! ¡Espero que no se den cuenta de que estamos aquí! ¡Espero que no se den cuenta de que estamos aquí! ¡Mamá, no nos han visto! ¡Subamos al coche! ¡Vámonos! ¡Chicos, escribidme en los comentarios cómo debería enfrentarme a la muñeca! ¡Y dejadme un like para este episodio! ¡Cuantos más like me dejéis, más rápido se irán publicando los nuevos vídeos! ¡Estoy agotada! ¡Y qué calor hace! ¡Pues vamos a sentarnos en la hierba, mamá! ¡Descansemos un rato! ¿Quieres que te enseñe lo que sé hacer? ¡Vale! ¡Fíjate bien! ¡Arriba! ¡Por poco! ¡Mira cómo se hace! ¡Dale! ¡Deja que pruebe otra vez y te lo enseñe! ¡Tú observa y aprende! ¡Tú fíjate cómo se hace! ¡Venga! ¡Uf! ¡A ver, yo otra vez! ¡Y otra más! ¡Uy, por poco! ¡Sí! ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! ¡Qué caray! ¡Qué nos habrá gastado una broma así! ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! ¡Toma, cata crack! ¡Se acabó! ¡Nos fulmina! ¡Solo es el King Kong de siempre! ¡Nada fuera de lo normal! ¡Nada fuera de lo normal! ¡Pero tú has visto lo grande que es! ¡Podría aplastarnos solo con un dedo! ¿Crees que nos aplastará? ¡Yo creo que no! Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. ¡Eh! ¡Vamos donde las ovejas! ¡Vale! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡King Kong! ¿Dónde estás, King Kong? ¡Uuuh! 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 ¡Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo! ¡Hay que contar ovejas! ¡Una ovejita! ¡Dos ovejitas! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Eso no ayuda en nada! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero mira quién está ahí! ¡Son dinosaurios que ya se extinguieron! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, deprisa! ¡Sí, deprisa! Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito. Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh! ¡Mira qué molino hay ahí, Jigor! ¡Es como estar en una película de terror! ¡Vamos a verlo! Resulta muy impresionante de cerca, fíjate, es enorme y muy chulo. ¡Es tremendo! ¡Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Gochila! ¡Oh! ¡Pero de dónde ha salido! ¡Madre mía! ¡Tenemos que irnos corriendo ya! ¡Rápido! ¡Date mucha prisa, que nos persigue Godzilla! ¡Gochila en la ciudad! ¡Corred, ovejitas! ¡Mamá, espera! ¡Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla! ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Mira qué preciosidad, Jigor! ¡Si no fuera por ese Godzilla loco! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Quincón ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad! ¡Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado! ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Mira, ¿habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos, date prisa! ¡Chicos, tenéis que huir de aquí urgentemente! ¡Hay un gorila que está luchando contra Godzilla! ¡Os dais cuenta! ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡Bonita, tienes que huir! ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! ¡Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí! ¡Esto es como una jaula gigante para pájaros! ¡Podríamos escondernos aquí los dos! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Jigor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡Nos peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Jigor! ¡Y este se ha posado aquí! ¡Fijaos! ¡Qué sitio más chulo! ¡Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos! ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! ¡Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí! ¡Tengo un montón de loros! ¡Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like! ¡Está tranquilo! ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? ¡Mamá, fíjate! ¡King Kong no se mueve! ¿Qué era entonces ese ruido? ¡Yo no entiendo nada! ¿Dónde está Godzilla? ¡Sé que lo he visto seguro! ¡Vamos a acercarnos más! ¡Vale! No hay duda, ese es King Kong, mira. ¡Acerquémonos más! ¡Vamos! ¡Mamá, parece que King Kong ha decidido ayudarnos con Godzilla! ¡Desde luego! Pero, ¿dónde se ha metido Godzilla? ¡Chicos, escribidnos en los comentarios dónde creéis vosotros que se ha metido Godzilla! ¡Eso, chicos, muchas gracias! ¡El gorila ha vuelto a la vida! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué clase de pueblo abandonado es este? Este es un sitio muy raro. Fíjate bien, hasta el cartel está quemado. ¡Todas las casas están abandonadas y la gente también se ha marchado! ¡Es como un pueblo de película de terror! ¿Acaso estamos en Silent Hill? ¡Y la salida! ¡Corramos! ¡Para! ¿Acaso corremos hacia la muñeca? ¡La muñeca está allí y nosotros corremos hasta el pueblo! ¡Pues venga! ¡Acaso corremos! ¡La muñeca está allí! ¡La muñeca está allí! ¡Fíjate! ¡Todas las casas están abandonadas! ¡Aquí no hay gente! ¡Tiraron todas sus cosas a toda prisa y huyeron todos! ¡Fíjate! ¡Igor! ¡Yo creo que podemos escondernos en una de estas casas y seguro que la muñeca no nos encontrará por aquí! ¡Mamá, es muy mala idea porque son casas particulares! ¡Sí, tienes razón! ¡No podemos entrar en casas ajenas! ¡Pero la gente se fue de aquí por algo! ¡Creo que es peligroso que nos quedemos aquí! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Mamá, es la muñeca! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Huyamos! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Silencio! ¡Si se da cuenta, entonces estamos acabados! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡El cartel está quemado por el sol! ¡Aquí ya no queda nada! ¡No hay ni rastro de la gente! ¡Igor! ¡Si no se encuentra aquí, esto se pondrá muy feo! ¡Mira esa casa abandonada! ¡Hasta las ventanas están rotas! ¡Yo no pienso entrar en una casa abandonada! ¡A mí también me da miedo! ¡Pero qué hacemos! ¡Vayamos para allá! ¡Venga! ¡Venga! Mamá, yo creo que sí que podríamos escondernos aquí Además, la puerta está abierta La verdad es que no me gusta nada esta idea ¡Fíjate! Parece que la gente se ha ido hace poco Bueno, puede que haga un año Está todo muy sucio, pero el mando a distancia sigue ahí Si hay hasta una televisión Podemos escondernos aquí y encima ver la tele No, es una mala idea Vayamos de aquí ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Oye, tienes que ayudarnos! ¡La muñeca vuelve a perseguirnos otra vez! ¡Mira! ¡Fíjate! 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 ¡Está ahí! ¡King Kong nos está buscando! ¡Hurra! ¡King Kong! ¡Hurra vencido a la muñeca! Chicos, con este episodio tan chulo Tenéis que darme un like Y suscribiros a mi canal ¡Adiós! ¡Hola a todos, chicos! ¡Estamos en la granja de perros! ¡Mirad qué preciosos que son! ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Malé! ¡Malé! ¡Anchar! ¡Calameo! 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 ¡Anchar! ¡Anchar! Chicos, si vosotros sabéis Cómo se llama esta maravilla De raza de perro Ponedlo en los comentarios Chicos, si os gustan estos perros Por favor, dadnos un like al vídeo Eso, y no os olvidéis de escribir en los comentarios ¿Qué raza de perro es esta? Chicos, ¿sabéis qué? Dicen que también hay un King Kong enorme en este parque Y tenemos muchísimas ganas de verlo ¡Acompañadnos! Mirad, ahora mismo vamos a darles de comer Pero mirad qué monos ¡Je je je! ¡Si es que son una preciosidad! ¡Je je je! ¿Tú también quieres a que sí? ¿Y tú? ¿A que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! ¡Toma! Te daré uno más Pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong ¡Uy! Pero mira qué impacientes ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¡Je je je! ¿Te lo has comido todo? ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado bonito Bueno chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante Es un mega King Kong ¿verdad? ¡Un mega King Kong! ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí, mira como bruñe Está centrado en su objetivo Sí, sí, sí Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla Según la información que tenemos Puede que aquí haya un King Kong salvaje Así que ahora nos vamos a ir a comprobar Si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque ¡Escóndete! He visto a alguien, parece King Kong ¡Escóndete aquí rápido! Pues parece que no es King Kong Es solamente un búfalo Solo que este búfalo no es un búfalo normal ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! Chicos, si ya habíais visto antes este animal Escribidlo en los comentarios Mamá, ¿tú crees que puedo acariciarlo? A mí me da que no es muy buena idea Mejor será que no Fíjate bien A este no hay quien lo acaricie Ahora mismo está muy ocupado comiendo No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques Chicos, mirad a esta otra vaca tan rara Que se ha hecho una especie de corona ¡Vaya, qué bonita! Y también tiene pendientes Sí, efectivamente Tiene pendientes y una corona ¡Es una maravilla! Sí, es verdad, los toros están genial Pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong Cierto, queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque Pero me parece que solo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante ¡Y todavía tenemos obstáculos que superar! ¡Y tendremos que superarlos todos ellos! Chicos, ahora voy a cruzar por este puente colgante ¡No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like! ¡Gigor, vamos allá! ¡Chicos! ¡Primero obstáculo superado! Chicos, esto no lo hagáis Solo lo hacemos los profesionales Chicos, nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla Y vamos a superar el último obstáculo de todos Pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong ¡Tenéis que ver el vídeo hasta el final del todo! ¡Porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo! Nunca elijáis el camino fácil Elegid vuestro camino Y no tendréis rival Mira, ahí delante hay un puente Pues vayamos para allá ¡Venga! Esto de aquí es un puente Y aquí hay una señal de peligro Si cruzamos este puente Deberíamos acabar viendo a King Kong ¡Mamá! ¿Oyes eso? Si cruzamos el puente Seguro que veremos al King Kong salvaje ¡Tenemos que cruzarlo! Este de aquí es el auténtico río Amazonas Estamos en medio de la jungla Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos Como nos caigamos vamos a tener un buen problema Mamá, me parece a mí que este puente es bastante inestable Sí que es inestable Mira, ahí abajo Mamá, mira, hay peces gigantes allá abajo Madre mía ¡King Kong! ¡Es King Kong! Chicos, estoy segura de lo que he visto Se ha escondido por ahí entre los arbustos Vamos a buscarlo Venga Ahí va, está ahí Creo que no se ha fijado en nosotros Aún no lo he visto bien Vamos a acercarnos un poquito más Para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos ¡Vamos! Vamos Vamos a acercarnos todavía un poquito más Vamos a acercarnos todavía un poquito más Vale Uy, parece que nos ha visto ¡Corramos! ¡Rápido! Mamá, hay un puente Podemos cruzar hasta el otro lado Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda ¡Rápido! Mira eso de ahí Parece una especie de caseta ¡Intentemos escondernos! ¡Venga! Nos esconderemos aquí Y vigilaremos bien ¿Estas cabras son de alguien? Da igual Son cabras domésticas No nos van a hacer ningún daño Y no como aquel gigantesco King Kong Que además es salvaje ¿Entiendes? Sí Ha pasado corriendo ¡Huyamos ahora! Bajemos por aquí ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ha venido nuestro King Kong amigo! ¡Nos va a ayudar! ¡Cógele! ¡Creo que nuestro amigo King Kong resistirá! ¡Ven con nosotros! ¿Te vienes con nosotros, bonito? ¡Corramos! ¡Vamos! ¡Gigor! Creo que él quiere quedarse aquí ¡Este es su territorio! ¡Tenemos que irnos, bonito! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Resulta que el malvado King Kong salvaje se va a enfrentar a nuestro querido amigo King Kong! ¡Vosotros, ¿quién creéis que ganará? ¡Chicos! ¡Tenéis que darle un like al vídeo y suscribiros a nuestro canal! ¡Acordaos de activar las notificaciones!